Pues empecé dieta, empecé a tomar mis vitaminas y todo y no pude venir porque tuve unos pequeños malestares pero fue porque mi organismo no empezó a funcionar como debería de haber funcionado desde toda la vida entonces pues es muy raro para mí sentir que ya empieza a funcionar mi cuerpo como debe de ser pero pues ahorita que ya tengo mi primera semana ya tengo mi primer pesaje ya tengo mi primera semana de dieta me siento muy bien y por eso no pude haber venido pero lo importante es que estás animado cuéntanos cómo te fue en tu primera semana pues bien me fue me fue bastante bien si me costó un poco de trabajo el hecho de estar comiendo todo el día y te entra la ansiedad y te tomas un vasito de refresco o algo y ahorita ya el cero azucarados cero gasificados el tener ya una porción específica de proteína al tener una porción específica de verduras arroz es para mí es un poco raro porque estaba acostumbrado en el si échale quieres un poquito más y por un poquito más y ahorita es el esto te toca y es lo que debes de comer entonces si vamos un poco trabajo pero nada que no sea posible además de las porciones de tus comidas hubo alguna otra dificultad en esta semana el estar comiendo tanto pues a pasar una dieta pues es energía que ya yo no tenía mi cuerpo apenas lo estaba asimilando entonces yo llegaba a trabajar y llegaba cansadísimo entonces nada más me bañaba y me dormía y ya no hacía mi ejercicio pero ahorita ya estoy empezando otra vez a hacer ejercicio y todo y de hecho te ayuda a activarte más y te sientes mucho mejor fue la fue yo creo que un poco de lo difícil no el asimilar que ya no tenía tanta energía porque ya no tenía no comía tanto entonces si es un poco cansado pero todo se puede entonces dirías que el cansancio es uno de tus enemigos en este reto en el que estás si yo diría que sí sí porque estaba acostumbrado a no hacer nada este trabajaba 34 días los demás días no hacía nada entonces ahorita que he decidido hacer este cambio pues ya me levanto temprano hago de desayunar preparo mis comidas los pongo en top pero no voy a trabajar entonces me canso entonces si me cuesta un poco de trabajo y hay veces que no te miento si me vence uno o dos días pero procuro procuro evitarlo pues sí sí sería un enemigo que crees que necesitaría ese cansancio para dejar de ser un obstáculo para ti pues más que nada yo siento que sería como fuerza de voluntad o sea cuando tú sientes ese de acá estoy cansado mejor voy y me acuesto tantito voy a relajarme un rato es decir no tengo cosas que hacer tengo que salir a hacer ejercicio tengo que preparar mi cena tengo que hacer mis colaciones simplemente yo creo que es fuerza de voluntad y el si se puede no sea es lo que yo digo que sí sí debería de ser que y cómo te llevas con la fuerza de voluntad pues mira ahorita me costaba mucho trabajo pero tuve que como dirían activar ese switch y decir ya no puedes seguir con esta vida ya tienes que mejorar entonces la ahorita la fuerza voluntad es lo más lo más fuerte que tengo ahorita no porque sin es sin esa fuerza no logras nada entonces te pueden ayudar te pueden decir pero si tú no lo quieres hacer no lo vas a lograr y todo eso es fuerza de voluntad estoy pensando cómo podrías hacer más fuerte a tu voluntad en este momento pues yo creo que es cuestión de tiempo viendo los cambios el acostumbrándote a la comida cuando vas viendo los cambios en tu cuerpo es cuando empiezas a decir ok esto está funcionando esto va bien si se puede te vas animando el que te pones una playera que te quedaba un poquito justo y ahorita ya sientes que te queda como te debe de quedar dices eso si se puede entonces yo creo que sería la manera no de hacer más fuerte esa fuerza de voluntad porque al principio muchos se decepcionan cuando no empiezan a tener cambios cuando dicen ay tengo una semana en dieta y sigo igual no noto nada pero cuando empiezas a ver esos pequeños cambios dices esto está funcionando y como que te haces más fuerte dices solamente seguir para adelante cuáles son los cambios más significativos que has visto en esta semana yo esta semana hay ropa que me quedaba como te digo un poco ajustada y ahorita ya me queda me queda bastante bien hay hay unos shorts que ya no me quedaban para nada y ahorita ya me quedan me siento en mi primer semana me sentí agotado pero ahorita me siento como con más energía como que mi cuerpo ya asimiló que es lo que está pasando él me siento con más energía me siento más feliz más motivado el sentir el cuerpo diferente como que te hace ese cambio de que ok vas bien más bien si se puede entonces yo creo que serían de los más cambios más significativos que he sentido hasta ahorita y qué cambio crees que haría más fuerte tu voluntad todavía pues yo creo que el bajar un poquito más de peso para yo poder hacer diferentes ejercicios yo creo que me motivaría más porque ahorita lo único que puedo hacer es caminar porque me puedo lastimar las rodillas de por ciento y lastimado entonces yo creo que bajando un poco más de peso ya podría volver a regresar a entrenar box podría volver a regresar a entrenar artes marciales me motivaría más podría regresar al gimnasio a hacer pesas que era que me gustaba mucho eso me motivaría mucho más ok entonces en resumen si tú pudieras traer a tu cabeza los retos a las dificultades más importantes que estuviste que tuviste esta semana cuáles serían de los retos más difícil que tuve fue el acostumbrarme a las porciones de comida el hacer ejercicio me costó mucho trabajo y la primera semana me costó en el cambiar mi mentalidad en el decir hay ahorita cocino ahorita como o hay que son 20 gramos más que es una rebanada más eso fue lo más difícil para mí el tener que decir ok a él estás haciendo algo por por ti estás haciendo para mejorar entonces cambia cambia esa mentalidad eso fue lo más difícil pero en el momento en el que tú haces el cambio que dices ok esto es para bien esto es para mí en ese momento ya se elimina todo pero fue lo más difícil ese cambio no el la mentalidad fue lo que me costó mucho trabajo y fue de lo más difícil que tuve esta primera semana que crees que te cuestan más trabajo de los cambios de cuerpo los cambios de mente yo creo que los cambios mentales son los más difíciles porque si tú no haces el cambio no vas a prosperar no vas a no vas a poder lograr tu objetivo porque decir te puede dar hambre y dices ok hago mi comida haces tu dieta sigues tu dieta pero pues que es una cucharada más de arroz que es una cucharada más de verduras para llenarme cuando no eso es cambiar tu mente decir ok me toca esto y es lo que realmente debo de comer ya más adelante me podría aventar mi colación me podría tomar mi fruta entonces yo creo que los cambios mentales son los más difíciles y más que nada cuando implican el tener que hacer actividad física porque muchos al menos yo que estaba acostumbrado a no hacer nada el decir ay luego salgo otro día salgo a caminar otro día hago ejercicio eso no es decir ok me tengo que levantar te pones los tenis y vamos a hacer el ejercicio aunque estés cansado de no sé 30 a 45 minutos que tienes que hacer los haces o sea ya de salir el chiste es cambiar la mentalidad y es lo más difícil y por último cuál es o cuáles son los objetivos que te gustaría ponerte de aquí a la próxima vez que nos veamos respecto al cansancio respecto al ejercicio y respecto a las porciones pues me gustaría que la próxima vez que nos veamos poder decirte me emociona ya al salir a tener que salir a hacer ejercicio no sea ya espero el salir